Mi nombre es Juan Ramírez, soy del área de instrumentación geofísica. Nosotros nos encargamos de la instalación, mantenimiento, operación de todo lo que es instrumentación geofísica. Esta instrumentación geofísica puede ser equipos sismológicos, equipos aerométricos, equipos GPS que se encargan de medir el expresamiento de la Tierra. Es instrumentar que nosotros manejamos. ¿Cómo lo usamos? Lo usamos en las estaciones geofísicas. ¿En qué consisten? Acá tenemos una muestra de nuestra estación geofísica. En nuestra estación geofísica, dentro de ella están todos los instrumentos que nosotros utilizamos para medir el parámetro geofísico. Tenemos nuestra fuente de energía, usamos paneles solares, somos ecológicos, tenemos el sensor, puede ser sísmico, acelerométrico, que están dentro de la estación, en el cual se encarga de generar los datos que luego es procesado por el área de investigación. Los equipos que utilizamos, acá tenemos un GPS, que nos encargamos de obtener datos del desplazamiento de la Tierra. Para equipos de medición sísmica o acelerométrica, en la época antiguo se utilizaban equipos análogos. Tenemos un equipo sísmico de tipo aguja, que se utilizaban antiguamente. En la modernidad, este equipo se reduce a ese registrador digital, que es lo que se utiliza actualmente, la tecnología moderna. Tenemos más precisión, más resolución, datos en tiempo real, como se muestra en la onda, en el cual es monitorizado en tiempo real. Esta data, toda esa data que nosotros obtenemos, luego es procesada por las áreas que hacen investigación al canal IGP. Toda la data que nosotros recolectamos se evidencia en los reportes, en los registros, que las diversas áreas lo reportan posteriormente. Básicamente, este es todo lo que abarca el área de instrumentación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.